La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, el tiempo va corriendo, como decimos en nuestro lenguaje popular. Realmente pasa más rápido de lo que nosotros logramos como comprender. Lentamente ya vamos terminando el año. Hemos comenzado, comenzamos hoy un nuevo mes. Mes de octubre que tradicionalmente se le llama el mes de las misiones y el mes del rosario. Y precisamente los invito para que a lo largo del mes vivamos este sentido de ser misioneros. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la vida. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Jesús les dijo, en verdad les digo, que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creyeron. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, evidentemente es un pasaje que interroga la vida de cada uno de nosotros. En su momento concreto, él se dirigía cuando estaba haciendo esta parábola fundamentalmente a los que dirigían el pueblo religiosamente y políticamente. Los que orientaban, acompañaban y dirigían al pueblo. Los ancianos, los fariseos. Y evidentemente cuando él dice, hace esa comparación de cómo el hijo menor, en un primer momento dijo que no iba a trabajar a la viña, pero después se arrepintió y fue. El segundo hijo dijo que sí iba, pero no fue. Es decir, que no hay acciones. Y lo importante del Evangelio no es tanto decir, sino hacer. Esa es la enseñanza fundamental que nos deja hoy la lectura de este pasaje del Evangelio. Hacer. Y la vida cristiana fundamentalmente se caracteriza por lo que hagamos. No tanto por lo que podamos decir. A veces podemos tener el peligro de creer que somos buenos cristianos porque llevamos al pecho una camándula, una cadena, una medalla. Y en eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana fundamentalmente consiste en ser solidarios, ser misericordiosos, saber compartir con los demás. Cuando en nuestra vida lo que realmente orienta nuestras acciones es la bondad y la misericordia, ahí estamos expresando que somos cristianos. No tanto quedarnos con unas prácticas que son meramente externas y que no llevan a un compromiso real con el mal necesitado. Que la palabra del Señor hoy nos ayude a vivir de una manera comprometida la solidaridad, la justicia, la misericordia, la verdad. Y así lograremos caminos de reconciliación y de paz. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Gracias por ver el video.